Viviendo sonriendo, pero por dentro llorando Dime qué está pasando, dime qué está pasando ¿Acaso no te has dado cuenta que la vida es un regalo? Y ya está pasando, y la estás descuidando Hay gente que tiene tanto dinero, tanto dinero que no pueden dormir Otros que no duermen buscando el mismo dinero Que aquello nos hace felices como un círculo sin final Un círculo que nunca acabará, cayéndola atrás la felicidad Pero así nunca la vas a encontrar, porque tú no valoras Cada mañana que te levantas y el corazón no se para Quejándote por los piles, y la vida tú no la pagas, no Si tienes esposa, vivesala, si tienes madre, abrázala Que el tiempo se despide, rápido se ve y cuando se vaya No hay vuelta atrás, la vida es un regalo, tú no lo ves Tú y yo estás creciendo, cocuyo es Valora la familia hermosa que tienes Esos que estarán a tu lado siempre Que te vean sonriendo Que te vean gozando En todos los momentos Sean buenos o malos, se supone que estuviera llorando Pero Dios está a mi lado, yeah Todo está garantizado Aquí estamos sonriendo, aquí estamos bailando La buena noticia es que Jesús llegó y sacó todo lo malo que en mi vida había Sano mi herida, curó mi vida y me dio una nueva salida Él es la razón por la que estoy de pie Desde que llegó mi vida cambié Si estoy sonriendo es solo por él Sonriendo, sonriendo Pero por dentro llorando Dime qué está pasando Dime qué está pasando ¿Acaso no te has dado cuenta Que la vida es un regalo? Y ya está pasando Y la estás descuidando, yeah